que tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de personas 5 royal con mi amigo peter que no sé a ver si nos da tiempo ya ven que le está diciendo el vídeo anterior que posiblemente tengamos que hacer esto en dos vídeos más para llegar al jefe quizás no porque digo para poder grabar esto y recuerden que este es el new game plus que yo acabé lo juego que yo grabé todo el juego la primera vez para coleccionables para guías que estoy haciendo porque tengo dos listas de reproducción una que es la world truck y otra que es en donde te doy tips y trucos y para eso tengo que ilustrarte y que mejor que no sólo decirte las cosas sino mostrarte con cosas entonces pues medio me repasé en mi propio vídeo para no tardarme mucho entonces quizás 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 o sea mientras que no se pase de una hora creo que si podríamos hacer la segunda parte o sea hacerla sólo en dos en dos vídeos voy a ponerme a leer verdad porque como que no estoy leyendo que por el momento esa parte no si vamos a regresar ahí pero por el momento nos vamos a venir por acá tienen que tener luego cuidado con esos sarcófagos porque pueden salir de ahí enemigos ahora nos vamos a regresar ahora nos vamos a regresar ya victoria bien eso fue una batalla fácil bien de aquí nos vamos a ir por esta forma hay un ítem que tenemos que agarrar pero antes de agarrarlo si lo agarramos vamos a activar como que supuestamente una maldición y entonces no vamos a poder pasar por aquí porque van a pasar a salir flechas entonces no lo agarren de momento y activen primero está y ahora sí ya agarramos el ítem entonces ahora que ya tenemos esto Que ya activamos el switch y todo Ya debemos de poder pasar por acá Ahí lo hago lo que les había dicho Fue en que esto, aunque ya se los he dicho varias veces Lo hago gracias a la habilidad de Ryuji Cuando lo llevas al nivel 7 Ya se activa Sí, aquí sí se puede hablar Porque generalmente cuando estamos en los días comunes y corrientes Como hay tanta plática y hay que leer, 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 leer y leer No puedo hablar Ok, aquí sí me voy a tener que echar a estos a la vieja escuela Ok ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Márvuloso! ¡Búntale! ¡No hay tiempo para perder! ¡Sí! ¡Vicora! 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 ¡Vamos a ir! ¡altene! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡есcнов composee! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Aplausos! ¡Roque proof! ¡She olí a ir! ¡Vamos a ir! ¡undredte de las particasas! Das es mi Kr nutrients ¡Suscríbete al canal! 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 El primero, a ver si agarramos los otros dos. Tiene que reservar tres de estos tipos de cabezas. El primero es el más fácil de todos. Por ejemplo, este de aquí. Y creo que este de acá. Sí, este está súper regalado. ¡Ah, sí! ¡Ahí vamos! ¿Qué es una foto? Este adulto parece que está leyendo algo para un niño llorando. Las emociones del artista son oftestidas en la arte que producen. Puedo sentir un dolor serio en su corazón. No debería haber tenido Futaba. ¿Es esa voz que viene del mural? Siempre era una mujer. Siempre era una mujer. Siempre era una mujer. Siempre ha causado su madre un montón de problemas, Chava-chan. Siempre ha tenido algún tipo de paternidad de neurosis. ¿Qué fue eso? Based on its contents, it sounded almost like a suicide note. ¿Puedo ser lo que Futaba recuerda de su suicidio de su madre? Pero eso es lo más malo que hacer para un niño, si es realmente lo que pasó. Pues... cuarto seguro. y lo que vamos a hacer aquí no les voy a decir que faltan dos cortos seguros porque hay más esta parte puede ser medio complicada, obviamente no este loot, este loot está regalado sino lo que se viene a continuación, pero les voy a dar las respuestas todos los enemigos vengan, es lo que esperaría de ti, joker bien, podría haber tomado eso mismo hey, espera tengo algo here's your chest why don't we open para que se active esta tumba hay que entrar aquí a este cuarto y leer la lápida que les voy a mostrar que está aquí hey hey, mira esto hey hey whoa hey 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 y vamos a activar este vamos a activar el número 3, recuerden que yo lo estoy viendo desde que activé ese para el otro lado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces vamos a activar el 5 y con esto ya vamos a poder hacer esto que van a ver acá ok oh 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 ¡Gracias! 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 Recuerden que yo lo estoy viendo desde mi punto de vista Hacia desde aquí lo veo así para enfrente 1, 2, 3, 4,no para que me entiendan ahorita voy a activar el número 5 de este lado vamos a activar el 2 y creo según estas mis notas también el 1 aquí también el 1 De hecho esto De este lado vamos a activar el 3 y el 4 Que como están en el centro Técnicamente no importa como lo veas Es el 3 y el 4 Y con esto ya vamos a activar Otra vez el switch Bueno no que es todo facilito No se porque siempre los perros se me ponen bien loquillos Incluso cuando ya están verdes Me cuesta mucho cacharlos Como que casi el 99% de las veces Si tengo que pelear contra Estos cabrones ¿Qué? ¿O se trata? 3 enemigos 2, 2, 3 ¡Bien! ¡Bien, Fox! ¿Cómo fue eso? ¡Bien, Fox! ¡Persona! ¡Ahí! ¡Joker! ¡Tengo uno! ¡Bien! ¡Soy tú! ¡Bien! ¡Bien, Fox! ¡Bien, twarden! ¡Keep it going, Fox! ¡Excellent! ¡Bien! ¡Asuкий work, Chester! y ahora vamos por esta semillita y además por aquí hay un cofre él ya se me ha olvidado el cofre y 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 esta puerta es la última después de eso ya acabamos el palacio y y tuve que hacer un corte porque me salvé y además estaba a ver las últimas cosas la parte de que lo que les estoy diciendo tan rápido es porque estoy revisando mis notas mis videos viejos que pero recuerden amigos que el final del día este es una World Truck no es una Playtruth en donde me ven diciendo carajo como me muevo O espero que no pase eso Casi nunca Que si me atoro Sea casi nada para ustedes Tengo algo De aquí Si hay enemigos Vamos a ver si están en verde Para Que sea Medio rápido esto Te tengo que admitir Que en el otro video Como a estas alturas Todavía no había desbloqueado A Ryuji Y voy a hacer justamente esto Pues me tardo más en grabar Hmm Well Joker ¡Ah! ¡Qué animo! Les digo que los perros siempre se me complican. Fortalece las habilidades del fuego, que obviamente sí son importantes. También ella luego tiene otra habilidad que es, en vez del 25, el 50. No está runda, ¿no? Porque esa nos va a ayudar muchísimo contra el boss del quinto palacio. De momento este. No hay nada. Hay una luz. Hay una luz en adelante. La decisión es... ¡Dale mi tu forma real! ¡Dale mi forma real! Uhhh... ¡Hey! Me parece... Me parece... ¡Haz? Gracias. ¡Haz? ¡Haz? No, creo que aquí la cague de bien. de irme por atrás vamos a tener que dar una vuelta muy grande bueno no muy grande pero grande en el sentido de que si me había ido por atrás había hecho esto en 4 segundos y ahora tengo que hacerlo en 25 segundos y aquí está lo que les decía vamos a salvar también les recuerdo que en el nuevo empleo se acumulan las obras en tus procesos que ven tantas horas y por qué grabé un huevo en la primera entonces fueron más de 200 en mi primera vuelta por todo lo que estuve investigando del juego por y 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 ¿Dónde era eso? ¿Dónde era eso? No es portales, es algo que está en el aire, ¿Plataformas suspendidas? Algo así, ¿Pero dónde está? Ese fue el que acabo de activar ahorita Ese es el que acabo de activar ahorita, ¿Dónde estaba el otro? Está por aquí Está por esta zona, no está muy lejos Ah, mira, está aquí Al ladito del cuarto seguro Y aquí debe estar este ítem El cual ya voy a poder utilizar Viendo el mapa por acá Verde, bien Rapidito, sin problemas Es que miren, entre lo de Ryuji Y la habilidad de esta mujer De la reportera, la cual hace que Por un lado, el Palacio, esté muy bajo Y que cuando matamos enemigos Les bajamos muchísimo El nivel que tiene el palacio En que nos están detectando Pues esto se vuelve súper tranquilo No como los primeros tres Que de repente si lo teníamos en rojo intenso Así de no mames Si se fijan en este Ni siquiera hemos llegado al 50% jamás Bueno, apelé Just show me your true form Let's go You're mine We're all knocked down That was an incredible joker Okay guys, let's do it All right That enemy was Oh Let's do it Que también es importante salvar Porque acá van a enfrentarse Un enemigo Sobre todo La primera vez que lo enfrenten Sin importar la dificultad En la que se topen Que si Se les puede poner Medio loquillo ¿Qué son tus pensamientos? Let's go Ready Whoa Okay The hell Persona I don't think you have any skills That'll hit Persona Queen's a mouse We have to help her Girl, show your mic Let's go Let's go Go down Okay Okay, pues ahora El item que vamos a estar Está aquí luego, luego Y creo que aquí Muchos luego nos perdemos Porque no lo vemos venir Que está aquí tan pegadito Y es que también Como Futaba Nos habla Entonces Hay veces que Aunque tú estés Como que Activando toda la La habitación Como que se te va eso Y dices Bueno, me voy por enfrente Y me sigo por enfrente Y se te va a checar ahí Y luego te puedes perder Un rato por algo Tan tonto Como esto A mí me pasó Se los digo Porque a mí me pasó Ok, ya estamos cerca De la última semilla Y al mismo tiempo De activar La última Como tipo Puzzle Para la semilla Es para Cam Cam ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se abrimos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, técnicamente ya acabamos el palacio, después de esta escena ya nos podemos ir de regreso para mandar el aviso. ¿Qué pasa? 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 discover y unizarán a la habitación segura para ir a salirnos esto ya que se acabamos el vídeo entrada hoy por favor que ya me den la habilidad que me hacía falta bueno que tenía antes y que por imbécil cree que me le iban a dejar en el nivel de empleos el máster en mayas de progresar y viabilitación en jens has given you use of a special ritual en este galo y yo estoy en presión de la ley a ni ser de cuestiones de cariño en este ritual que me directo en el máster jensal y ahora considera making even more ritual y fiori de la tación goza el plan y si con esta madre ya puedo mejorar las los stats de fuerza suerte y todo ese tipo de cosas podría largarme y luego hacerlo pero por si alguien es su primera vez y no sé cómo funciona la orca aunque tengo un vídeo en donde se los explico a detalle lo más seguro es que si me acuerdo se los dejo aquí al final del vídeo ahorita ya cuando me estoy despidiendo ahora sí ya vale la pena ir a mementos con esto activo ya vale la pena ir a mementos mi problema ahora es otro que hasta que no mejore un par de confidentes al tope ya no son confidentes que no están casi siempre también recuerden que por ejemplo como más vas a aprovechar esto es tener la habitación roja fusionar dos personas x y y que estén en dorado y que esas luego se las de este sacrificio como estoy haciendo acá así es como mejor vas a aprovechar su subir los ítems de esto esto lo explico más a detalle si quieres en el en el otro vídeo esto es nada más de que bueno estoy aquí y x bueno y mostró me expectó de tener vivas e dios mío como si me imaginarán en el siguiente vídeo mandamos aviso pelea con jefe y y y no y y y y y y y y y en esta nueva habitación para dejarlo acá y miren lo bueno de esto es que ya el siguiente vídeo es pelea contra el jefe tenemos 26 días y la pelea del jefe es el día 25 entonces vamos a tener 24 días para poder estar mejorando confidentes muy muy importante para sacar las mejores personas del juego que ahorita como pueden ver tengo un par pero me faltan otras entonces espero poder hacer eso una vez que hayamos terminado y bueno en dos vídeos muchas veces para este vídeo y ese es amigo peter y los ver en el siguiente bye bye